¿Pero modo deportivo o...? ¡Bueno! De arriba, hasta arriba ¡Vol! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Este es la chica, la chica! ¡Mira, mira! ¡Brael Abraham! ¡Brael! ¡Brael! ¡Es como el de los pitufos! ¡Brael! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Romy! ¡Grande Romy! ¡Esa es mi negro! ¡Brael Abraham! ¡No está grabando! ¡No está grabando! ¡¡ors de la cagografía! ¡Está en la cagografía! ¡Vamos! ¡ípica madre! ¿Dios mío? ¡Aquí para acá! ¡¡Aquí para acá! ¡Aquí para acá! ¡Gracias! Nadie sube ¡Descará! Me tiene que utilizar el agua Tienes que quitarle el audios ¡Está apentando! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver elas! ¡Viva la chica! 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 ¡Dale chica dale! ¡Mira las dos! ¡Eeeeso! ¡Lujimos, le marcó! ¡Viva el balcón! ¡Viva el balcón! ¡No, no lo marcó! No, no, no. Mira, mira la chica... No voy a ver la chica muriendo, está poniendo caleta. Mira, y para abajo, mira, mira... Para acá es la chica. Mira, mira... ¡Dale Ali! ¡Dale Ali! ¡Dale Ali! ¡Corre nomás! ¡Corre! ¡No miréis! ¡No miréis! ¡Corre! 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 ¡Dale Ali! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Cacha! ¡Uhh! ¡Uhh! Cuando mirai cagai Grande Bárbara La chica Bárbara ¡Bardi! Me enamoré Me enamoré Te amo Vámonos Vámonos ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No! ¡Ahora no! ¡No, porque está grabando! ¡Está el otro! ¡No, porque está grabando! ¡No! ¡No, porque está grabando! ¡Ah! ¡No! ¡Más amores! ¡Más amores! ¡Más amores! ¡Genial! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Dale, Barbi! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Barbi, ¿qué pasó? ¡Fuera! 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 ¡Barbie! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien y morbos, es claro! ¿Qué haces? ¡Hombre! ¡Vamos, chá, chá! ¡Vamos, chá, chá! ¡Vamos, chá! ¡Vamos, chá, chá! ¡Vamos, chá! ¡Vamos, chá! ¡Vamos, chá! ¡Ni puedo fractura de pera! No te he hecho nada, no te he hecho nada, no te he hecho nada. Vaya, miren la vida. Gracias amigo, gracias amigo. Me encanta, mi señor. Yo te apaño, yo te apaño. No, porque yo dormo la hilo. Yo paso aquí, pero la noche mía. Quieres invítame y pasa. ¿Vos no? No, no, qué queréis. Es que el Israel quiere eso. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso?Oh, gracias. No, qué bueno, patreon. ¡Quita el espacio dale! Presiona, presiona la. presiona, la vas a soltar la vas a soltar dale, presión bien Pia, bien Sile bien Miley Pia, tírate un rojo dale Romina dale, chucha dale, chucha vamos de nuevo gracias 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 ¿tú dices tus derechos? no, no, si se cambió de mano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias.